El mítico luchador internacional Rey Misterio salió a la arena Monterrey luciendo la nueva playera de los rayados en la función de la WWE, sin embargo su hijo Dominic Misterio se encargó de humillar a los regios jugando vulgarmente con la camiseta y al final prácticamente bailando sobre la misma. Por fortuna en la función Rey Misterio se impuso con la legendaria C-19. ¡Gracias!